noviembre noviembre a verdad me imagino que me vas a decir noviembre noviembre hoy está cumpliendo año porque llama ella ya sé quién es la catanga cuando está subiendo al tercer 30 no te creas manita que es una me dijo que está cumpliendo año y pues y que hoy yo hay que hacer que una cosa y que se va y que por allá que estoy que se emborracha picha y pelea marita si me dijo la invitación que vayan a festejar la fiesta con ella no está invitado a mí no me invito pero tampoco te he dicho que no vas pero si no me invitas porque esto que vaya no voy en fin porque lo que me va a contar que tiene que que la última vive esta es la fecha de los que se gradulan con razón y un vestido de un vestido largo se bebe una toga de una toga y hay bebé hay un poco de padres de familia excepcionados porque mandaron un poco y que para medellín que para pereira que para bogotá no me digáis no me envíe plata y hoy se están graduando unos y otros están llorando como la vieja y maní que yo sí decía ahí tengo una prima manita no haya madre que decía a mi mamá que me mande esto porque es la pena decir ella misma que le mandara plata con los amigos que yo tengo bebé te deseaba golpes de pecho que la idea de que mi hija va a ser va a ser la mejor abogada y la otra mira va a ser la mejor médica y la mola que la una tiene cuatro hijos 44 en un año y la otra tiene 3 y ahora que llegaron a los papás y esa pela y pena esa pela y te aportó la peladito y pañal por allá y pañal por el papá el papá cayó ahí hay dos calles el papá y hay pero muriendo marito pero decepcionado decepcionado porque cuatro años disque estudiando y mande plata mande plata y sabes que hacen los papás ponen a ahumar longaniza ahumar pollo ahumar para mandarles a ella manita no te he contado la hija de humildad y se puso y que hasta un puerco disque para un malo que yo no sé que para mandar a la hija a vida la hija que estaba haciendo durmiendo con su marido una chicharrona que armó una fiesta y toda la plata que el mando para el semestre de la gasto era una ganadera ganadera verdadera que la otra dijo que la mamá era minera que el papá era minero ven sí porque él le manda como capachitos de oro y se mandó así unos aretes unos anillos y cuando y cuando salía y que disque para la universidad iba embambada y todo mundo y esta es mi amiga el papá es minero en el chocó andamos y trae este incitrado diploma andales para una pela y te era igual de saber la última esa pelada cual la la embambale poco de oro saliendo por la quinta con 24 que pasó dos tipos al pasar y pasar todo lo que tiene no crean que aquí que con dotos y mina es medellín cali bogotá quito no nos quedan con otros niveles para el nivel de propósito no es vaya pasa ciudad es así manita yo todas mis pertenencias me la voy metiendo al pan y no me gusta mi universitaria porque no me gusta mi colubius y haría de hacer por qué por qué apena me tienes hablando entre ellos y trabajadora social que yo soy que está pendiente para que si me van a soltar y de hable universidad el proceso que ya lo hacen con uno para que para que uno no venga decía acá el chocó que ya no están estudiando pero pero uno se quita y ahí mandan a traer el trago y mandan a llamar a los hombres la hombrisa y es que son exacto y las mamás ya las tienen y que viviendo unos apartamentos solas y les compra nevera estufa muebles en las mejores duchas y mantiene el mozo y mantiene su hombre o sea la mamá y acá y el mamá y acá manda plata para allá y carne es para la hija que está supuestamente estudiando y para su mario que tenemos hoy en la casa a chicaría si la chicaría y que tengo una invitación para que este año que entre 20 24 me estamos estudiando por cristo y por la hostia que no me llamo yo no valgina mena martine si no me meto a estudiar y yo me voy a llamar a fiscalía mosquera si no estudia pero no vamos a hacer cortas come merca no vamos a hacer como estos come merca que se fueron disque a estudiar y hoy están aquí cojo mi bolso y voy pisando la universidad a escuchar mis listo manita mirad con dios por delante después de cuatro añitos una fecha como hoy nos estaremos graduando